Somos la provincia del Maipo y me tocó ser la alcaldesa de San Bernardo porque este caballero se fijó en mí, me enseñó a caminar con la discreción que tiene que tener una persona que a lo mejor no tenía aspiraciones. Y porque si hay un canal de televisión, mi primer mensaje, alcaldesa Udi San Bernardo, está con José Antonio Castro. Gracias.